Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del horario en el cual están viendo este vídeo. Soy el profe Tony y hoy vamos a empezar una serie de vídeos para que nosotros mismos podamos realizar nuestro registro o cuaderno pedagógico. Muy bien, comenzamos. Lo primero que voy a mencionar es el orden en la cual va a estar realizado este registro pedagógico. Vamos a tener una carátula, un registro de filiación o lista de estudiantes, vamos a tener un registro de asistencia, un registro de calificaciones, centralizador de notas, cuadro de porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados, cuadro de porcentaje de contenidos avanzados y le vamos a añadir por ahí un cuadro de mejores estudiantes. Bien, hoy vamos a realizar en este primer vídeo, vamos a trabajar la lista de los estudiantes. Muy bien, vamos a suponer que de dirección, de la dirección de nuestro colegio, nos pueden dar las listas, en primer caso, las listas donde los nombres de cada estudiante están separados en tres celdas. El apellido paterno, el apellido materno y el nombre. Y vamos a aprender a transportarlo a una sola celda, todo. El otro caso es el hecho de que de dirección de nuestro colegio nos dan las listas donde el nombre de cada estudiante está en una sola celda y necesitamos, por X o Y motivo, transportarlo a tres celdas. Es decir, apellido paterno, materno y el nombre o los nombres, separarlo en tres celdas. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este primer vídeo. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a ir por el primer caso. Tenemos, aquí están, la lista. Vamos a suponer que son 40 estudiantes. Entonces, agarramos la lista que nos dieron desde dirección que está en tres celdas. La copiamos. Estamos copiando. Ya yo ya he ido avanzando algo. He ido colocando aquí para guiarme, ¿no? Y aquí estoy pegando, voy a pegar la lista, control B, en nuestro teclado. Pegamos la lista de los estudiantes. Y esa lista vamos a transportarlo acá, en todo este espacio. Que obviamente va a aparecer en una sola celda cada nombre, ¿no? Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Aquí tenemos, ¿no? Son 40 estudiantes. Y bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a usar una fórmula. La fórmula se llama concatenar. Y hay dos maneras de usar esta fórmula. La más sencilla sería usando este ícono de fórmula, de funciones. Dice insertar función. Damos clic sobre este ícono. Nos aparece esta ventana. Donde buscamos la fórmula o la función concatenar, ¿ya? Si es que no les aparece en esta lista de fórmulas, aquí tienen que escribir, en este espacio escriben concatenar y les va a aparecer. Una vez que les aparece la fórmula, y aquí lo tengo, le dan doble clic a esa función. Le dan doble clic. Y fíjense, como en la celda, ah, algo, un detalle muy importante, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Tenemos que ubicar primero la celda de destino. Estoy trabajando para el primer nombre y voy a ubicarme en la primera celda de destino. ¿Ok? Ahí me ubico, recién hago lo que estaba mostrándoles. Ahora sí, concatenar y ok. Ahí aparece la función o la fórmula que vamos a usar. Dice concatenar, paréntesis, y bueno. Y aquí en esta ventana que nos aparece, vamos a ir añadiendo lo que vamos a concatenar. ¿Y qué es concatenar? Es unir varias celdas en uno solo. Entonces vamos a unir estas tres celdas del primer nombre. El paterno, el materno y los nombres, ¿no? Vamos a unirlo. Entonces la primera celda sería el apellido paterno. Ahí está. Lo uno, o sea, hago clic sobre esa celda. Y fíjense que aquí aparece ya, donde dice texto 1, aparece la ubicación de la celda B4. En la otra celda no voy a colocar el siguiente, sino que voy a dejar un espacio. ¿Y cómo se deja un espacio? Abrimos comillas y entre las comillas ponemos un espacio. Con el teclado de nuestra computadora hacemos un espacio. Y ese espacio va a determinar los espacios que tiene que haber entre el apellido paterno, el materno y entre los nombres también. Donde dice texto 3, recién colocamos el apellido materno, entonces hago clic sobre el materno. Ahí está. El texto 4, espacio, comillas, buscamos en nuestro teclado, entre las comillas un espacio. Y en el texto 5 colocamos los nombres o el nombre, ¿no? Y listo. Ahí está. Una vez que tenemos ya ubicado eso, vamos a darle clic en aceptar y no es más. Fíjense cómo está ya separado. Aquí dice paterno, materno, nombres. Y si yo le cambiase con cualquier... Vamos a suponerle que le voy a poner mi nombre. Fíjense cómo se coloca y aparece correctamente, ¿no? Entonces quiere decir que la fórmula está funcionando bien. Y... Pero esto está funcionando solo para el primer caso, para el primer estudiante. ¿Cómo hago para que funcione para todos los estudiantes? Y lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta función o fórmula. Vamos a la parte inferior derecha de la celda de destino. Aparece un signo de más. Hacemos clic izquierdo en nuestro mouse. Y sin soltar, vamos arrastrando hacia abajo. Hasta el último. Y se va a establecer la función para toda la celda considerando que, por ejemplo, para el 11 esté la celda de origen, las tres celdas de origen y esté la celda de destino, ¿no? Entonces, así se va a transportar. Y listo. Ya vamos a tener nuestras listas donde el nombre está en tres celdas en una sola celda. Nada más. Ya está. Ese era el primer objetivo. Ahora, ¿cuál es el segundo objetivo? Vamos a suponer ahora que desde dirección nos mandan las listas en una sola celda. O sea, el nombre del estudiante aparece en una sola celda, pero nosotros necesitamos separarlo en apellido paterno, materno y nombres. ¿Ok? Para este es un proceso un poco más complejo, pero igual se puede realizar. Entonces, lo primero que hacemos es copiar desde la lista que nos pasan en dirección, que vamos a suponer que está aquí. ¿Ya? Esta va a ser la lista que nos están pasando en dirección. Igual vamos a suponer que son 40 estudiantes. Entonces, copio, control C en nuestro teclado y vamos a nuestro cuaderno pedagógico que estamos realizando y copiamos aquí la lista. Control V o pegar, ¿no? Pegar. Listo. Ahí está. Ya está la lista de estudiantes y vamos a empezar a separar. Primero seleccionamos toda la lista. Seleccionamos. Ahí está. Luego de seleccionar vamos al icono que dice en esta parte superior, dice datos. Datos. Y dentro de datos buscamos textos en columna. Damos clic sobre textos en columna. Elegimos la opción delimitados. Delimitados. Le damos clic en siguiente. Y delimitados, ¿por qué? Por espacio. Quiere decir que en la celda de origen va a buscar los espacios y le va a poner como la línea de separación de celda. ¿No? Aquí se ve en la parte inferior cómo va a quedar. Paterno, línea de separación de celda. Y materno, otra celda. Nombre, otra celda. Y los números, otra celda. Entonces, ya está. Le damos clic en siguiente. Ahora lo único que nos pide es el lugar de destino. ¿A dónde va a llevar esto? Entonces, en esta parte que dice destino, le damos clic en esta flechita superior que está apuntando hacia arriba, mejor dicho. Y nos dice ahí, ahí tenemos que ubicar dónde va a ser esa celda de destino para el primer caso. Solo le damos clic a esta celda, a la primera, y automáticamente los demás se van a ir acomodando. Ahí le damos clic. Enter. Y luego finalizar. Fíjense cómo se han separado todos, todos los nombres. A ver, vamos a analizar esta, la que dice paterno, materno, nombre 19. Paterno, materno, nombre 19. Y vamos a suponer, vamos a suponer que esto, hay muchos casos donde un estudiante tiene dos nombres. Y vamos a suponer que estos son los dos nombres, por eso aquí le puse nombre 1, nombre 2. Entonces, nosotros tampoco vamos a necesitarlo separado cada nombre, sino los nombres tienen que ir juntos. Bien, vamos a transportar ahora eso a esta parte donde aquí sí ya está acomodando. Apellido paterno, apellido materno y los nombres, ¿no? Entonces, vamos a empezar a copiar primero este, el paterno, se tiene que mantener. Entonces, aquí agarramos y ponemos una función. Y la única función es pegar, nada más. ¿Cómo hacemos eso? Siempre una función o una fórmula empieza con un signo igual. Ponemos un signo igual. Y después del signo igual, lo único que hacemos es ir a la celda de origen, que sería esta, paterno, y nada más. Luego, enter. Esa es la función copiar y pegar. Que todo lo que escriba ahí se va a transportar acá. Por ejemplo, voy a escribir mi primer apellido. Y fíjense cómo se transporta. Entonces, hago lo mismo con el apellido materno. Pongo signo igual. La celda de origen. Hago clic. Y enter. Ahí está. Y para los nombres, debo juntarlos. Y para unirlos o juntarlos, ya había explicado en el anterior caso, usamos la función concatenar. Entonces, vamos a la celda de destino. Vamos al ícono de función. Buscamos concatenar. Buscamos concatenar. Doble clic. Nos aparece aquí lo que queremos concatenar. Dice texto 1. Sería nombre. Texto 2. El espacio que se necesita. Comillas. Entre las comillas espacio. Y texto 3. Texto 3. El 1. Que vamos a suponer que es el segundo nombre del estudiante. Luego, aceptar. Y ahí está. Se ha transportado estas dos celdas en una sola. Y bien, ahora simplemente para que aparezca toda la lista de todos los estudiantes, lo único que hacemos es seleccionar todas las primeras tres celdas, ir a la parte inferior derecha hasta que aparezca un signo más, hacer clic izquierdo, no soltar y empezar a arrastrar hasta el último estudiante. Y listo. Todas las fórmulas se han copiado para cada caso. Y nada más, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos hoy. Este es el primer video en donde estamos aprendiendo a trabajar las listas. En el segundo video vamos a seguir trabajando estas listas, pero dándole ya el formato, el color, la forma como va a ir quedando para nuestro registro. ¿Ok? Entonces, esperen el segundo video y por ahora sería todo. Muy bien, hasta la próxima.